Mientras tanto, en el gobierno de Oregón... Sí, 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 sí. Claro, ya lo decía yo. Vale, muchas gracias, gracias. Adiós, adiós. Mi amigo el científico me ha dicho que las galletas, al estar en mal estado, hayan podido producir un hongo, que es el que hace que la vicepresidenta esté en este estado de embriaguez. ¡Soro, Soro! ¿Cómo? Dime que no te has comido una de esas galletas. ¡Soro, no te has comido una de esas galletas! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Te pareces mucho a Antonio Banderas? No te lo han dicho nunca. Sí, yo se lo he dicho. Bueno, no es Antonio Banderas, es Antonio... No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, que va a venir el periodista y os va a encontrar... Salid ahora mismo de aquí, que os dé el aire, deja eso ahora. Salid, que os dé el aire, venga, vamos. Vamos, y esconderos donde sea, que no os vea nadie por ahí. Deja esto, que lo vas a romper. ¿Será posible el periodista? Está a punto de llegar. Voy a tener que hacer la entrevista yo solo. Señor presidente, ¿podemos seguir con la entrevista? El periodista Julián, sí, sí, adelante. Tendré que ser yo solo el que responda. La vicepresidenta ha tenido que ir a solucionar algunas cosillas. Bien, de acuerdo. Sí. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? No lo ha oído usted, ha sido un ruido así como extraño. No, no ha oído nada, no, no sé qué dice. Venga, pregunte, pregunte. Señor presidente, ¿cómo piensa afrontar su gobierno el reto demográfico? Ante este gran problema que nos atañe a Oregón, el gobierno de la nación y el gobierno oregones están trabajando para ir juntos de la mano, de la mano, porque es un problema bastante importante. ¿Le ocurre algo, señor presidente? ¿Por qué? ¿Lo dice? No, no veo nada extraño, ¿no? Venga, continúe preguntando. No, estaba hablando usted, el reto demográfico. El reto demográfico es... ¿Otra vez ese ruido? ¿Qué ruido? Yo no he oído nada. ¿Cómo no lo ha podido oír? Sonaba así como... Es que es el móvil. El móvil está sonando, ¿verdad? Es el móvil. Voy a cogerlo. ¿Os podéis ir ya de aquí? Os he dicho que os vayáis. Que os larguéis, pero que no entendéis de iros ya ahora mismo. Venga, por favor, que estoy reunido. Ya está. Son unos familiares que tengo en casa viviendo y quiero que se vayan. No lo entienden. Sí, decíamos, ¿verdad? El reto demográfico. El reto demográfico es un problema que atañe a Oregón desde hace... El teléfono, señor presidente. ¡Que os vayáis ya! Pero que no entendéis de iros ahora mismo, por favor. Que lo hagáis a liar toda. Venga, fuera, fuera. Señor presidente, ¿le suena el teléfono aunque ya haya descolgado la llamada? Sí, es que debe estar roto. Debe estar roto. Es que está roto. Esto no sirve para nada. Fuera el teléfono móvil, decíamos. El reto demográfico. El reto demográfico. Este gran problema que atañe a Oregón. Es el teléfono fijo, que suena igual que el móvil. Así no hay confusión. ¡Hola! Eso no es el teléfono. Eso es José Luis Oro. Efectivamente. Ese consejero Oro que ha descubierto una lengua muerta en el Pirineo, mucho anterior a la lengua oregonesa. La está poniendo en valor, ¿eh? Pero ¿esto qué es? Pero no era la vicepresidenta corriendo descalza por la cornisa del edificio. Digo, ¿cómo va a ser la vicepresidenta corriendo descalza por una cornisa de un edificio? ¿Qué significa esto? ¿Qué broma es esta? ¿Me están tomando el pelo o qué? Por favor, por favor. Periodista Julián, no cuente nada de esto que está viendo en la entrevista cuando la publique mañana. Mi obligación como periodista es contar lo que veo. Y lo que veo es... Es dantesco, hombre. Me voy. ¡Usted no se va de aquí! ¿Qué quiere? Quiero ofrecerle una de estas galletitas en son de pat. ¿Pretende comprarme con una galleta? Es que no es una galleta cualquiera. Es una galleta de las mejores que existen. Las hago yo. ¿Las hace usted? Pero si ahí pone Asinez... Es que es mi nombre. Bueno, mi apellido. Javier Lambán Asinez. Eso es así. Asinez. ¿Sí? Espero que mañana no se acuerde de nada cuando se levante. Madre mía. En fin, ya se sabe el refrán. Si no puedes con el enemigo, únete a él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!